Bienvenidos a esta noche de fútbol, llegó por fin el partido que todo el mundo estaba esperando. A mi lado, el único e inigualable DJ Mario, encargado de los comentarios técnicos y en la narración, un servidor Miguel Ángel. El mejor fútbol de Division Rivals, hoy con todos vosotros. Estoy seguro de que vamos a ver fútbol de muchos kilates. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Ya conocemos el once del equipo de casa. Ederson estará bajo palos. Marquinhos liderará la de... ¡Arma la pierna! ¡Es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya forma de debutar marcando gol! Y nos ponemos uno a cero. Diogo Jota. El esférico para Ljungberg. Le quita el esférico de una manera estupenda. Alexia Putellas. Javi Sánchez. Línea de pase para Henry. Javi Sánchez. Alexia Putellas. ¡Ahí la tiene! ¡Puede chutar! ¡Paradón! ¡Qué espectáculo! Bajó los palos. Putellas saca el córner. Casemiro aleja el balón de la zona comprometida. ¡Un empate está en sus manos! ¡Y qué cerca ha estado el empate, eh! ¡Y que lo digas! Creo que ha sido por un palmo. Se hace con la posesión. Javi Sánchez. Hakimi. Hakimi gana terreno. Henry. Sonia Bompastó. Se acabó lo que se daba. Palo para Haaland. Aquí puede estar el empate. Le roba la cartera en el área. ¡Y es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Consiguen empatar el encuentro! ¡Buena visión de juego! ¡Fuera de juego! ¡Jugada anulada! Alexia Putellas. Corta el pase en el momento justo. Futre. Interviene Hernández. Martiño. Se equivoca la entrega. Puede acabar con la igualdad. ¡Y gol, 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 gol! ¡Vuelven a avanzarse! Bueno, pues reanudamos con 2 a 1. Haaland. ¡Quieren hacer pupita! Sus tareas a la hora de pre... ¡Empate a punto de Caramelo! Esta parada se va a hacer viral esta semana, Mario. Sí, las paradas de reflejo siempre quedan espectaculares en las repeticiones. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué forma tan buena de defender! Probi. Probi recibe. Deja a seguir el juego a pesar de la entrada. Mueven y mueven el balón en campo propio sin asumir riesgos. Pompastó. Parece que tiene el balón cosido a la bota. Haaland. Pase a Probi. El Founders tiene espacio por la banda. Tiene opciones de colgarla. Ha acabado con una jugada peligrosísima. Intercepta el tiro. Es córner para el Founders. El saque de esquina llega hasta el centro del área. Paulo Futre. Recibe el Orojota. Y considera que la acción es digna de la pena máxima. Ha dudado si sacar o no la tarjeta. Pero al final ha decidido... ¡Gol! 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 Consigue transformar el penalti. Cuanto más lo veo repetido, más me sorprende que el portero no haya parado el lanzamiento. Le ha leído las mil maravillas, pero le han faltado centímetros. Y pierde la pelota. Erling Haaland. Buenísima parada. Alexia Putellas. Y sepa ser algo obvio. Y sepa ser algo obvio. Alexia Putellas. Alexia Putellas. ¡Gol! De Alexia Putellas. Nos vuelven a pasar la repetición de ese tanto y menudo zambombazo se ha sacado. Ha pillado por sorpresa al guardameta. Menudo misil. El esférico para Ljungberg. Aquí está Haaland. Nadie le agobia mientras ataca por la banda. ¡Veremos un golito! ¡Gol! Siempre está bien debutar. Un acierto. Y creo que hoy ha cumplido con creces. 4 a 2 en el electrónico. Neymar Jr. Bien hecho. Y esto sigue. Se acabaron los primeros 45 minutos. Los dos y ambos equipos se van ya a los vestuarios. Habrá habido charla en el descanso. Lo veremos en estos últimos 45 minutos. ¡Palo para Haaland! Así es como se defiende en el área. Rompen la primera línea de presión y tienen espacio para correr. Haaland. Sigue con la pelota. ¡Cuidado! Haaland en posición. ¡Paradol! ¡El portero ha reaccionado de maravilla ese cabezazo! La afición acaba de despertar. Necesitan el gol como el comer e intentan empujar al equipo en el córner. Pompastor recibe el pase. Pompastor recibe el pase. Ahí tenemos a Haaland. Línea de pase para Henry. Pompastor. Poca precisión en el pase. Hernández. Tonali. ¡Ahí van al ataque! Y al final pierde la pelota. Ahora ataca el rival La pie de Haaland Se deshace de su contrincante con una habilidad excepcional Y otra pérdida de balón Van dos seguidas Haaland Ocasión muy clara Que nadie se mueva de sus aciertos Que eso es gol Gol, 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 gol Y el partido que sigue abierto El balón cambia de bajo El Founders está intentando crear espacios Está muy cerca Gol Otro bolito No está nada mal marcar un doblete el día del debut No vuelven a ponerle gol repetido La verdad es que lo mejor de la jugada ha sido el regate Y definió presionado con mucha clase A este maquinón no puedes dejarle ni un milímetro El balón acaba saliendo fuera tras el desvío Neymar Jr., Smith Interviene Neymar Jr. Cuidado porque la puede liar Pero no han podido progresar Turno de réplica La tiene Haaland Buena acción defensiva Saque de banda El Founders tiene el dominio de la pelota Creo que es buena decisión Si te metes atrás te arriesgas a que te marquen un gol En algún rebote O en alguna jugada aislada Creo que es mejor dominar Y que sea tu rival el que sufra para recuperar la pelota Ahora van a tener que replegar Y buscar recuperar la posición Henry Sonia Bompastó La tiene Haaland Y el balón ha salido porque ha hecho un regate intrascendente Henry Bompastó Pasa la bola buscando la rendija por la que colarse Casi marca otra vez Pero estaba ahí para evitarlo Mira, le ha guado la fiesta Y se marcha del terreno de juego A ver quién sale en su lugar Lanza el córner Alexia Putellas Se la quita de encima Ahí está Alexia Putellas Se la queda y puede haber peligro La pelota queda suelta tras la parada Finaliza la secuencia de juego sin éxito Neymar Jr Esto sí que es fútbol Parece que en el banquillo se impacientan La presión alta les está dando buenos resultados Recibe Casemiro Para Neymar Jr Y la grada está diciendo que Chute Se pone en medio del disparo Y desbarata el peligro El final del encuentro está cerca Y se viene pitada tremenda Porque el equipo visitante Ha venido Hice más que el gol ¡Paró! ¡Paró! ¡Qué seguridad ha mostrado! Marta Smith Se inventa el pase Nada, nada Estaba en posición adelantada Compastó Sonia Bonpastó Si no la suelta es porque no quiere Fuera de juego Al partido le queda un suspiro Últimos dos minutos Muy firme en esa acción Se detiene el juego para señalar esa falta A ver si aprovechan este córner Este córner tiene muy buena pinta Agarra la pelota en ese córner ¡Qué buena es acción! Haaland Lo tiene bien para cortar distancias Y ahí está el gol No hay tiempo para más Finalmente ha ganado el equipo de fuera Pues ninguna pega Porque han picado piedra constantemente hoy Hasta conseguir esa ventaja por la mínima Estaba en esa acción Trae la pelota en esa acción Nada, mucho más Estaba en esa acción No hay tiempo para más Pero no queda No hay tiempo para más Si no hay tiempo para más No hay tiempo para más Gracias por ver el video.